Hemos cantado de la gloria de tu venida, hemos cantado de la bendición tan inmensa que Dios el Padre nos ha concedido al darte a ti, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al darte a ti, a nosotros, porque sin tu obra en esta tierra sin tu accionar en nuestras vidas, nosotros no hubiésemos conocido nunca a Cristo no estuviésemos hoy aquí cantando de corazón sincero las alabanzas de tu gloria Espíritu de Dios, gracias porque descendiste a esta tierra y descendiste a nuestras vidas y tú que estás presente en la iglesia, convirtiéndola en tu templo, en la casa del Dios vivo a ti, que fuiste comisionado por Cristo para honrarlo a Él y para conducirnos a ser como Cristo te queremos suplicar que nos enseñes, que nos hables, que tú estés abriendo las escrituras a nuestra mente a nuestro corazón, a todo nuestro ser y que podamos conocerte y que al conocerte más Espíritu Santo, hoy nosotros como iglesia podamos ser la iglesia que Cristo quiere que seamos y que podamos ser las personas que Cristo quiere que seamos Espíritu de Dios, a ti abrimos nuestras mentes hoy, rogándote que nos hables y nos muestres más y más, quién eres tú y la misión que tienes en medio nuestro, en Cristo Jesús Amén Bueno, pueden sentarse hoy, vamos a continuar con el estudio de la doctrina del Espíritu Santo hoy recordaba, cuando estaba repasando lo que voy a compartirles hoy en alguna oportunidad, escuché a un predicador arminiano, haciendo ingentes esfuerzos por mostrar el Evangelio y por hacer que la gente se convirtiera y no se me olvidará una de las cosas que él dijo Él dijo Amigos, hermanos que están aquí hoy El plan original de Dios es que el ser humano viviera para siempre en el paraíso Pero el pecado de Adán entorpeció los planes de Dios Y el pecado de Adán causó que Dios cambiara sus planes y enviara a Cristo a esta tierra a morir en la cruz Bueno, si bien es cierto que Dios envió a Cristo a esta tierra para solucionar el problema del pecado en el mundo Lo que no es cierto es que el pecado entorpeció o trastornó los planes de Dios No es cierto que Dios tiene planes que cambian eventualmente dependiendo de lo que pasa Ese es el inconveniente que hay con la doctrina o la interpretación arminiana El Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13 versículo 20 Hablando de la muerte de Cristo en la cruz Nos dice que este no fue el resultado de un plan B O de cómo Dios encontraba o cómo Dios remediaba el daño que el pecado causó en el mundo Sino que el Espíritu Santo nos dice esto Hebreos 13 20 Y el Dios de paz Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Y dice Por la sangre del pacto eterno Así que el Espíritu Santo nos muestra aquí Que el sacrificio de Cristo en la cruz No fue el resultado de un plan contingente Que Dios diseñó cuando el hombre cayó en el jardín La muerte de Cristo en la cruz Forma parte de un pacto eterno Lo que nosotros denominamos el pacto eterno de redención Y cuando dice eterno Es que no tuvo principio Y es que no tuvo fin Así que la Biblia nos muestra Que el diseño que Dios tuvo Para la redención de la iglesia O la redención de los electos Ese es un pacto eterno Ahora si fue eterno O si es eterno Fue hecho entre quienes Bueno tuvo que ser Bueno uno pacto Para hacer un pacto se necesitan como mínimo dos El pacto es un convenio O es un tratado Que se hace entre dos o más personas Así que si la Biblia nos dice Que hay un pacto eterno de redención Por medio del cual Dios diseñó La salvación de los electos Este pacto entonces tuvo que ser hecho ¿Entre quiénes? Necesariamente entre personas eternas Porque es un pacto eterno Así que hoy De lo que quiero hablar Y que quiero que conozcamos Son los oficios Del Espíritu Santo En este pacto eterno Los oficios del Espíritu Santo En este pacto eterno Así que yo temo Que el terreno Que vamos a pisar hoy Es nuevo Y extraño Para la mayoría De los que están aquí Porque muy poco Se habla Sobre los oficios Del Espíritu Santo En el pacto eterno Y mucho menos Se conoce Lo que es este pacto eterno De redención Así que vamos a contemplar hoy Que es lo que la Biblia nos dice Respecto a El oficio O los oficios O el compromiso Que el Espíritu Santo Hizo con las otras dos personas De la Trinidad Para desempeñarlo En la redención De la Iglesia Recuerdan Que ya hemos visto Y empezamos viendo La personalidad Del Espíritu Santo Y también vimos Ya la divinidad Del Espíritu Santo ¿Por qué empezamos por allí? No fue por un capricho Mío Es para Poder ver Los oficios Del Espíritu Santo Dentro del pacto Primero Es necesario Conocer Que el Espíritu Santo Es Dios Porque si el Espíritu Santo No es Dios Él no pudo estar En ese pacto eterno Porque si el Espíritu Santo No es Dios Él tampoco Es eterno A la misma vez Vimos la personalidad Del Espíritu Santo Porque un pacto Solamente puede ser Hecho entre dos O más ¿Qué? Personas Usted no puede hacer Un pacto Con la ley De la gravedad Y usted habla Con esa ley Y dice Bueno mira Vamos a hacer un convenio Usted se porta bien Y yo me voy a Portar bien Y las cláusulas Son estas No se puede El Espíritu Santo Para poder participar De este pacto eterno Que la Santísima Trinidad Hizo en la eternidad Se necesitaba Que cumpliera Con dos condiciones Que el mismo Fuera Dios Y a la misma vez Que el mismo Fuera una Persona Por tal razón Todo aquel Que niegue La divinidad O la personalidad Del Espíritu Santo Implícitamente Niega Todo el trabajo Que el Espíritu Santo Hace hoy Esa es una De las razones Por las cuales Insisto Usted no puede Llamar Hermano A un cristiano Que sea Unitario Hay una secta Que se llaman Los pentecostales Unitarios Son una secta No son Cristianos Ellos hablan Mucho del Espíritu Santo Y dicen Que tienen Las lenguas Del Espíritu Santo Pero no tienen Al Espíritu Santo Y no lo tienen Porque ellos No creen Lo que la Biblia Dice Que el Espíritu Santo Es Así que hoy Vamos a estar Viendo Los oficios Del Espíritu Santo En el pacto Eterno Pero Antes De ver Cual es su oficio Creo que es importante Que entendamos Algunos conceptos Que se los voy a Definir Y creo que ya Dije algo Sobre el pacto Los cristianos Evangélicos Bíblicos E históricos Es decir Reformados Estamos convencidos Por este texto Que ya les mostré Y por muchos otros Más Como el Salmo 2 Y muchos Pero muchísimos Textos más Que el plan De redención Fue un plan Que diseño Dios Desde la eternidad Que un día Cuando no existían Los días Que en un tiempo Cuando no existía El tiempo Dios el Padre Convocó A Dios el Hijo Y a Dios Y a Dios El Espíritu Santo Insisto Esto fue hecho En la eternidad No tuvo Principio Nunca 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 Porque en la eternidad No existe El tiempo Fue hecho Desde siempre No entendemos Eso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Diseñan Un plan Antes Antes de que existiera El ser humano Antes de que el ser humano Cayera Mucho antes En la eternidad Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo Hacen un pacto Y el pacto Es que Dios El Padre Va a crear Una raza De hombres A su imagen Y semejanza Dentro de ese pacto Dentro de eso Dios dice Esta raza De hombres Caerá En pecado Dañará La imagen Que pondré En él Esto no fue algo Improvisado Esto forma parte Del plan eterno De Dios Pero de dentro De esa raza Humana De hombres Que se revelarán Contra mí Y se volverán Aliados De un ser angélico Que yo voy a Crear Que lo voy a hacer Poderoso Y a causa Del poder Y la hermosura Que le voy A dar Él se volverá Orgulloso Y se revelará Contra mí Y él Tentará A esta raza Humana Y esta raza Humana Caerá En el pecado Y en las más Profundas Miserias Yo quiero Salvar A muchos No a todos Quiero salvar A muchos De entre Esta raza Humana Caída Pero yo solamente Quiero salvar A los que Tú La segunda Persona De la Trinidad Me pidas Y Jesús Le pidió A los que Él quiso Y él dijo Quienes Eran Y el padre Dice Bueno Yo te los voy A dar A ti Y después Todos van a ser Míos Pero yo te los voy A dar A ti Pero para que tú Los puedas Salvar Debes cumplir Con la satisfacción Plena De mi justicia Y tú Deberás Sufrir El infierno Eterno Por todos Ellos Y el hijo Dijo Heme aquí Padre Yo voy Y pensando Y no No quiero Que lo tomen Textualmente Porque estoy aquí Pisando Un terreno Que sobrepasa Nuestra comprensión Pero Tomando Tal Tal vez Lo que dice Isa Y a seis Que él Escuchó Que en el cielo En este consejo Eterno Se decía Pero quien va Por nosotros El padre Dice Bueno Yo los voy A escoger Yo te los doy Tú mueres Por Ellos Pero ellos No pueden Entrar A mi cielo En la condición En la que ellos Están Tú Tú pagas La satisfacción Por su Pecado Pero ellos Necesitan La aplicación De esa Redención Y ellos Necesitan Ser santo Porque a mi cielo No entrará Nadie Que no sea santo Así que la tercera Persona De la Trinidad Entra en ese Pacto Y él dice Yo aplicaré La obra Que la segunda Persona De la Trinidad Haré Y yo me Encargaré De convertirlos En unas Personas Nuevas Y en Transformar Su corazón De carne En un corazón Es En su Corazón De piedra En un corazón De carne Y yo los voy a Santificar Y los voy a hacer Aptos Para que entren Al cielo En resumen Esto es el Pacto De gracia Pero para ser Más técnico Yo se los Les voy a A presentar Lo que nosotros Como cristianos Bíblicos Reformados Profesamos Sobre el Pacto Eterno De Redención Se los leo Textualmente En este Pacto Eterno De redención Que algunos Le llaman El pacto De Gracia Dios el Padre Y Dios el Hijo Hicieron Un acuerdo Con relación A los Elegidos Este pacto Fue hecho Antes que el Universo Fuese Creado Consistió En la Promesa Del Padre De Traer Al Hijo A Aquellos Que el Padre Le había Dado A Él Hay Textos Que Comprueban Esto Juan 6 39 Le ruego Que lo Lean En sus Casas Juan 17 2 Versículo 9 Y Versículo 24 El Padre Se Comprometió Entonces A Elegir Y A Traer A Cristo Aquellos Que el Hijo Les Pide El Padre Se Comprometió A Enviar Al Hijo A Ser El Representante De Su Pueblo En Este Pacto El Hijo Actuó En Representación De Nosotros Pueden Hacer Una Lectura De Juan 3 16 Romano 5 Versos 18 Al 19 El Padre Se Comprometió A Prepararle Un Cuerpo A La Segunda Persona De La Trinidad Como Deja Ver Colosenses 19 Hebreos 15 Y El Padre Se Comprometió A Darle Al Hijo Toda Potestad En El Cielo Y En La Tierra Por Su Parte La Segunda Persona De La Trinidad El Hijo Se Comprometió En Este Pacto A Encarnarse En Un Hombre Colosenses 2 9 Primera A Timoteo 2 5 El Hijo Se Comprometió A Ser Por Poco Tiempo Algo Menor Que Los Ángeles Hebreos 2 7 El Hijo Se Comprometió A Nacer Bajo La Ley Gálatas 4 4 5 El Hijo Se Comprometió A Morir Por Los Pecados Del Mundo Primera De Juan 2 2 Primera De Pedro 2 24 Y El Padre Se Comprometió A Resucitar Al Hijo De Entre Los Muertos Como Deja Ver El Salmo 2 Por Su Parte El Espíritu Santo Se Comprometió A Darle Poder A Jesús Hombre Para Para Cumplir La Voluntad Del Padre Y El Ministerio De Cristo En La Tierra Mateo 3 16 Lucas 4 Versos 1 Y 18 Y El Espíritu Santo Se Comprometió A A Aplicar La Obra Redentora De Cristo En Los Elegidos Juan 14 16 Al 17 Y Versos 26 Así Que Cuando Nosotros Vemos Este Pacto Que Dios Hizo Que Se Hizo Entre Las Personas De La Santísima Trinidad Pensamos Esto ¿Podrá Alguno De Los Electos De Los Salvados Por Gracia Perderse? Nunca Es Imposible Esto Fue Diseñado Desde La Eternidad No Por Cualquier Persona Por La Santísima Trinidad Dios Cuando Te Salvó A Ti No Estaba Improvisando Esto Fue Algo Eterno Que Dios Hizo En Los Cielos Le Ruego Que Vayamos Al Salmo Dos El Salmo Dos Es Uno De Los Salmos Que Nos Muestra De Una Forma Más Clara Lo Que Sucedió En Este Consejo Eterno De Redención Salmos Capítulo Dos Aquí Habla El Hijo Y También Habla El Padre Dice El Verso Siete Bueno Dios Habla En El Seis Y El Dice Pero Yo He Puesto Mi Rey Sobre Sion Mi Santo Monte Yo Yo Publicaré El Decreto Cuál Decreto Cuando se Dio Este Decreto Bueno En ese Consejo Eterno De Redención Aquí El Hijo Por Medio Del Salmista Publica Lo Que Se Dijo En Ese Consejo Eterno Jehová Me Ha Dicho El Padre Mi Hijo Eres Tú Quien La Segunda Persona De La Trinidad Yo Te Engendré Hoy Cuando Cuando El Padre Engendró Al Hijo En La Eternidad Significa Eso Que La Segunda Persona Es Hecha No Ya Lo Hemos Visto Y Hemos Insistido En Lo Que Dice El Credo Niceno Engendrado No Hecho Que Le Ha Dicho El Padre Al Hijo En Ese Decreto En Ese Consejo Eterno De Redención Pideme Y Te Daré Por Herencia Las Naciones Y Como Posesión Tuya Los Confines De La Tierra Esta Promesa Que Está Aquí No Es Para Nosotros Esta Es Una Promesa Del Padre Al Hijo En Este Pacto Eterno De Redención Y A Todos Los Que El Hijo Le Pidió Al Padre El Padre Se Los Dio Por Eso Es Que El Hijo Cuando Se Encarna Él Dice Nadie Nadie Viene A Si El Padre No Le Trajere Cuando Se Comprometió El Padre A Traer A Cristo A Los Que Han De Ser Salvo En Ese Pacto Eterno De Redención Él Dice Señor A los Padre A los Que Tú Me Diste Los He Guardado Bueno A Quienes Les Dio El Padre A Aquellos Que El Padre Se Comprometió A Dárselos En Este Pacto Eterno De Redención Entonces Ya Entendemos Lo Que Es El Pacto Eterno Si Y Cuando Nosotros Comprendemos Esto Como Dije Antes Nuestro Corazón Debe Llenarse De Gran Confianza Y Gozo Porque Es Algo Maravilloso Oiga Personas Tan Insignificantes Como Yo Pecadores Que Hemos Sido Rebeldes Contra Dios Y Que Incluso Luego De Ser Cristianos Todavía Somos Muy Torpes Que Personas Como Yo La Santísima Trinidad Haya Condescendido En Entrar En Un Pacto Solemne En Nombre Mío Y En Nombre Suyo Para Rescatarnos De Una Raza Caída Arruinada Y Culpable Es Algo Que Debe Llenar Nuestra Mente Y Nuestro Corazón De Un Gozo Indecible Y De Adoración A La Santísima Trinidad El Cimiento Que Se Puso Para Nuestra Salvación No Es El Cimiento Que Nuestros Hermanos Arminianos A Los Cuales Amamos Mucho Ponen Este Es Un Cimiento Seguro Aquí No Se Le Permitió Lugar A Las Contingencias No Hubo Espacio Para Las Incertidumbres El Bienestar De Los Elegidos Está Asegurado Desde La Eternidad Por Este Pacto Eterno De Gras Bueno Pero Hay otro Término Que se Debe Definir Cuando Hablamos De Los Oficios Del Espíritu Santo En El Pacto Es Importante Que Entendamos El Término Oficios Cuando Uno Habla Hoy De Oficios Cierto Y Una Hermana Dice Bueno Este Mañana Tengo Que Levantarme Temprano Porque Tengo Muchos Oficios Que Hacer En La Casa Bueno Uno Casi Siempre Que Escucha Oficios Piensa Como En Esos Que Haceres Que Tal Vez Para Algunos En Este Mundo Lleno De Tanta Cosa Suena Como Cosas Insignificantes Como Barrer La Casa Lavar Los Trastos O Hacer Cosas Así Entonces Algunos Se ofenden Cuando Hablamos De Los Oficios Del Espíritu Santo Dicen Es Que Cuando Ustedes Hablan De Los Oficios Del Espíritu Santo Están Rebajando Al Espíritu Santo Porque Él No Está Para Hacer Oficios Bueno No El El Término Oficios Aplicado A La Trinidad Es Un Término Bíblico Y No Es Un Término Que Los Rebaja Oficio Literalmente Significa Un Cargo En Particular Por Ejemplo Los Cristianos Bíblicos Estamos Convencidos Que En La Iglesia Solamente Hay Dos Clases De Oficiales Que Son Los Pastores O Ancianos Y Los Diáconos Bueno ¿Por qué Se les Llama Oficiales? Porque Nosotros Desempeñamos Un Oficio Un Oficio Honroso Como Ya Lo Hemos Visto En Hebreos Así Que Todos Los Compromisos Que El Padre Asumió Los Compromisos Que El Hijo Asumió Los Compromisos Que El Espíritu Santo Asumió Cumplir Dentro Del Pacto Se Les Llama Oficios ¿Cuál Es El Oficio Del Padre? Ya Lo Hemos Visto En Este Pacto Eterno ¿Cuál Es El Oficio Del Padre? El Padre Elige Elige ¿Cuál Es El Oficio De La Segunda Persona De La Trinidad? Redime El 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 Asumió El Oficio De Ser El Siervo El La Segunda Persona De La Trinidad Asumió El Oficio De Ser El Siervo Una Lección Importante Para Nuestros Orgullosos Corazones Que Ya Porque A lo Mejor Tenga Una Licenciatura En Teología O Terminé Mis Estudios En El Seminario Reformado Latinoamericano Entonces Que En La Iglesia Cuando Vuelva Ni Se Les Ocurra Pedirme El Favor De Arreglar Las Sillas O Las Bancas Porque Es Que Yo Tengo Una Dignidad Teológica Bueno Eso No Cabe En El Reino De Dios Aquí Ninguno De Nosotros Es Digno Y Si Dios Nos Concede El Ser Siervos Esta Es Una Dignidad Muy Alta Que No Merecemos Si Dios Nos Concede A Sear El Piso Esa 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 Dignidad Muy Alta Porque La Segunda Persona De La Trinidad El Dios Eterno El Soberano Creador De Todo Asumió El Oficio De Ser El Siervo Y No Cualquier Siervo El Siervo Que Va A La Cruz Y Que Muere Como Si Fuera Un Criminal Y Cual Es El Oficio Que Asume El Espíritu Santo Eso Es En Lo Que Nos Vamos A Concentrar En El Resto Del Tiempo Que Nos Falta Hoy El Espíritu Santo Dentro De Este Pacto Eterno Asumió Un Oficio En El Cual Hace Muchas Cosas Pero Todas Esas Cosas Pueden Ser Resumidas En Una Sola Palabra El Oficio Que El Espíritu Santo Asumió En El Pacto Eterno Puede Ser Resumido En Una Sola Palabra Santificación Ese Es El Oficio Del Espíritu Santo Dentro Del Pacto La Tercera Persona De La Santísima Trinidad Estuvo De Acuerdo En Santificar A Quienes No A Todo El Mundo En Santificar Aquellos Que Habiendo Sido Elegidos Por El Padre Recuerden Que El Padre Es Quien Elige Que Habiendo Sido Redimidos Por El Hijo Recuerden Que La Segunda Persona Es Quien Redime El Espíritu Santo Se Compromete A Santificarlos Y Aplicar En Estas Personas La Elección Y La Redención Del Hijo Miren La Labor Que El Espíritu Santo Hace Santificando A La Iglesia Es Tan Necesaria Y Es Tan Indispensable Para La Salvación De Los Electos Como Lo Fue La Obediencia Y El Derramamiento De La Sangre De Cristo Explico Y Espero Ser Lo Suficientemente Claro Y Como Entro Aquí En Un Terreno Donde Toca Que Se Ande Suavemente Espero Que No Diga Nada Que Ralle En La Here Gia Dios El Padre El 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 Dios El Padre Nos Eligio A Nosotros Pero Eso No Fue Suficient Se Necesitaba Algo Más Que Más Se Necesitaba Se Necesitaba Que El Hijo Muriera Por Los Que El Padre Elige Porque Dios No Salva A Ningún Pecador A Costa De Su Justicia Se Necesitaba Que La Justicia Fuera Satisfecha Pero Saben Que Espero Que Logre Explicar Bien Esto Aunque El Hijo Murió En La Cruz Y Pagó A Satisfacción La Justicia Divina Todavía Faltaba Algo Y Sin Ese Algo No Se Puede Salvar Ninguno De Aquellos Que Han Sido Elegidos Por Dios Y Que Han Sido Redimidos Por Cristo Yo Espero Que No Me Tilde De Hereje Y Me De La Oportunidad De Explicar Esto La Iglesia Que Está Compuesta Por Todos Los Electos Desde Adán Hasta La Última Persona Que Viva En Esta Tierra Que Dios Elija Es decir La Iglesia La Iglesia En Adán Pecó Nosotros Los Elegidos En Adán Nos Hundimos En Las Inconmensurables Miserias De La Aflicción Ocasionada Por El Pecado La Imagen De Dios En Aquellos Que Dios Desde La Eternidad Había Elegido Se Desfiguró Cuando Adán Pecó El Pecado Como Una Lepra Asquerosa Infectó El Núcleo Del Corazón De Los Elegidos Y Del Resto Del Mundo La Muerte Espiritual Se Extendió Sobre Todo Nuestro Ser Y Sobre Cada Facultad Pero El Misericordioso Espíritu Santo Se Comprometió En Este Pacto Eterno A Regenerar Y A Santificar A Estos Electos Que Habían Caído En Desgracia Y El Espíritu Santo Se Comprometió A Ajustarlos Para Que Sean Partícipes De La Santidad Y Vivan Para Siempre En La Presencia De Nuestro Dios Sin Mancha Alguna Insisto Sin La Santificación Del Espíritu Santo La Redención De Cristo No Beneficiaría A Nadie Usted Puede Estar Preguntando Pero Acaso Cristo Cuando Estaba En La Cruz No Dijo Consumado Es Acaso Cuando Cristo Estaba En La Cruz No Hizo Una Expiación Perfecta Si Jesús Hizo Una Expiación Perfecta Jesús Consiguió Para Los Electos Una Justicia Perfecta Jesús Por Su Obra En La Cruz Reconcilió Perfectamente A Los Elegidos Con Dios Pero No Se Les Olvide Esto Jehová Es Santo Así Como El Cielo Es Santo Jehová Es Santo Así Como El Disfrute De Sus Moradas Son Santos Recuerden Que El Clamor Incesante De Los Seres Angélicos Que Están En La Presencia De Dios Según Isaías 6 3 Es ¿Cuál? Santo 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 Jehová De Los Ejércitos Entonces ¿Cómo Podrían Pecadores Impíos No Regenerados No Santificados Habitar Ese Lugar Inefable En El Cual La Biblia Dice Apocalipsis 21 27 No Entrará Ninguna Cosa Inmunda O Que Practica Abominación Y Mentira Nosotros Los Electos Por Los Cuales Murió Cristo Si El Espíritu Santo No Aplicara La Obra De Cristo En Nosotros Que Eso Es A Lo Que Se Le Lama La Santificación No Podríamos Entrar Al Cielo Porque Dios No Recibe En Su Cielo A Nadie Que Aún Se Deleite En Practicar El Pecado Pero La Maravillosa Gracia De Nuestro Dios En Ese Pacto Eterno De Amor Y Es Que Dios Permite Por Ese Pacto Eterno Que El Más Vil De Los Pecadores El Más Miserable De Entre Todos El Más Bajo Y Sucio De Los Mortales Puede Entrar Por Las Puertas De La Santa Ciudad ¿Por Que? Porque El Padre Eligió Porque El Hijo Redimió Y Porque El Espíritu Santo Santifico El Apóstol Pablo Dice Que Nosotros Éramos Eso Él Dice En Primera A Corintios 6 11 Éramos Lo Peor De Lo Peor Y Luego De Él Dar Una Descripción De Los Pecados Más Horrendos Que Se Hacen En Este Mundo Él Dice Y Esto Erais Algunos Por No Decir Todos Todos Éramos Eso Más 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 Que Ha Pasado Ya Habéis Sido Lavados Ya Habéis Sido Santificados Ya Habéis Sido Justificados En El Nombre De Cristo Y Él Dice Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Aquí Vuelvo Al Tema De La Concurrencia Para Nosotros Entrar Un Día Al Cielo Se Necesitó La Concurrencia Que Dios El Padre Dios El Hijo Y Dios El Espíritu Santo Trabajaran En Conjunto Por Nuestra Redención Así Que Debe Quedar Claro Para Todos Que La Santificación Es Tan Indispensable Como La Justificación Puede Que Alguien Diga Pastor Y El Ladrón En La Cruz Bueno Él No Tuvo Tiempo De Crecer En Santificación Bueno Cuando Hablo De Que La Santificación Es Tan Indispensable Como La Justificación No Estoy Diciendo Que Es Indispensable Que Una Persona Sea Cristiano Por Diez Años Para Que Él Crezca En Santificación Y Mortifique Todo Cuando Me Refiero A La Santificación Como La Obra Total Del Espíritu Santo Eso Incluye La Regeneración La Fe La Aplicación De La Obra De Cristo En Nuestras Vidas Y El Espíritu Santo Nos Acompaña En El Momento De Nuestra Muerte Recuerden Que Él Es Nuestro Paracleto O Como Dice En Latín Con Fortis Él Está A Nuestro Lado Y En El Momento De La Muerte Él Nos Santifica Por Completo Y Perfectamente Bendita Muerte No Ella Nos Lleva A La Santificación Completa Mire No Voy A Hablar Hoy O No Quiero Ahondar Hoy En Este Tema De La Santificación Porque No Es El Tema Principal Lo Que Quiero Mostrarles Es El Oficio Del Espíritu Santo En El Pacto Como El Sant Santificador Pero lo que si quiero decir Es que El Espíritu Santo Como nuestro Santificador En ese compromiso Del pacto Eterno Él lo que está Haciendo En cada cristiano Es Preparándonos Para la herencia Eterna Él nos Prepara Para la herencia En luz Dice Pablo En Colosenses 1 12 Que nos hizo Aptos Para participar De la herencia De los Santos En luz Sin este Milagro De gracia Del Espíritu Santo Obrando en el Cristiano Nadie Podrá Entrar al Cielo Jesús Lo dijo Así En Juan 3 6 Lo que es Nacido De la Carne Carne Es Y la Biblia Dice Que la Carne Y la Sangre No Heredan El Reino De los Cielos Así Que Que se Necesita Para que Un Electo Herede El Reino De Los Cielos Que Además De ser Elegido Que Además De ser Redimido El Espíritu Santo Cambie Su Condición De Carne Y Sangre Si El Espíritu Santo No Lo Regenera No Podrá Entrar Al Reino De Los Cielos Eso Fue Lo Que Le Dijo Cristo Al Religioso En Juan Capítulo 3 Y Él Dijo Nicodemo Tú Conoces Mucho Sobre Religión Y Conoces Mucho Sobre Ley Y Tú Te Has Vestido De Un Ornamento Externo De Religiosidad Pero Tú Sigues Siendo Carne Y La Carne No Hereda El Reino De Los Cielos Para Que Puedas Heredar El Reino De Los Cielos Necesitas Que Nacer De Nuevo Si Nadie Nace De Nuevo No Puedo Entrar Al Reino Eso Fue Lo Que Dijo Cristo O No Lo Dijo Él Claro Que Si Y Quien Dijo Él Que Es El Que Hace Que Una Persona Nazca De Nuevo Es El Espíritu Santo Por Eso Es Que Digo Y Espero Que Lo Entendamos Bien Que La Redención Obrada Por Cristo Aunque Es Suficiente Y Perfecta No Puede Salvar A Nadie Al Menos Que El Espíritu Santo Aplique La Redención En El Electo Como Regenerándolo Porque La Carne Y La Sangre No Heredan El Reino De Los Cielos No Importa Cuán Educado Es Uno No Importa Cuán Instruido Sea Uno En La Fe Cristiana Si Una Persona Su Naturaleza No Es Cambiada Por El Espíritu Santo No Puede Entrar Al Reino De Los Cielos De La Misma Manera Como Un Etíope Como La Biblia Misma Dice No Puede Cambiar El Color De Su Piel De La Misma Manera Como Un Leopardo No Se Le Pueden Quitar Las Manchas La Carne Seguirá Siendo Carne Y No Heredará El Reino De Los Cielos Solamente Las Operaciones Sobrenaturales Del Espíritu Santo Podrán Transformar La Carne En Espíritu Y Así Capacitarnos Para Entrar Al Reino De Los Cielos Recuerden Que El Hombre El Ser Humano No Solamente Está Contaminado Hasta La Médula Por El Pecado Sino Que Hay En El Ser Humano Una Incapacidad Absoluta Para Comprender Para Abrazar O Disfrutar Las Cosas Espirituales Así Que Es Imperiosa La Necesidad De Que El Espíritu Santo Santifique A Los Electos No Solamente Por La Pecaminosidad Que Hay En Nosotros Sino Por El Estado De Muerte Espiritual Que Nos Impide Abrazar A Cristo Y Disfrutar De Las Cosas De Dios Hermanos Esta Esta Función Del Espíritu Santo Santificándonos Que Garantiza O Que Aplica Más Bien La Elección Del Padre Y La Redención Del Hijo Incluye Se Los Digo De Una Forma Breve Porque Luego Vamos A A Verlos Uno A Uno La Regeneración Nadie Puede Venir A Cristo Si No Es Vivificar El Apóstol Pablo En Romanos Dice Que Todos Nacemos Espiritualmente Muertos A Causa Del Pecado Y Que No Hay Nadie Que Busque A Dios Así Que Para Buscar A Dios Necesitamos Ser Regenerados Por El Espíritu Santo La Obra De Santificación Del Espíritu Santo Incluye El Darnos La Fe Luego Que Él Nos Regenera Nos Da El Don De La Fe Incluye El Llamamiento Eficaz Cuando Él Nos Ha Dado Vida Y Nos Ha Dado El Don De La Fe Él Nos Llama Por Medio Del Evangelio Nos Llama A Quien A Cristo Y Venimos A Cristo En Un Acto De Fe Y El Espíritu Santo Cambia El Corazón Que Es La Regeneración El Espíritu Santo Nos Implanta La Naturaleza Divina Como La Biblia dice No Que Nos Nos Volvamos Dios Sino Que La Semilla De La Santidad De Dios Es Puesta En Nosotros El Espíritu Santo Como Nuestro Santificador Hace Que Cristo Sea Atractivo A Nuestros Ojos El Espíritu Santo Nos Ayuda En La Intercesión Él Intercede Por Nosotros Él Ora Al Padre Por Medio De Nosotros El Espíritu Santo Como Nuestro Santificador Nos Habla Por Medio De La Biblia Él Nos Ilumina Para Entenderla El Espíritu Santo Nos Ayuda A Mortificar Nuestro Pecado Nos Da Poder Para Testificar Nos Ayuda En La Adoración El Espíritu Santo Nos Bautiza Al Cuerpo De Cristo El Espíritu Santo Nos Da Todo Lo Que Es Necesario Para Que Nosotros Seamos Como Cristo Así Que Si el Espíritu Santo Amigo Hermano Que Estás Aquí Te Está Convenciendo Si el Espíritu Santo Te Está Conduciendo Al Arrepentimiento Si el Espíritu Santo Respira Sobre Ti El Espíritu De La Oración Si el Espíritu Santo Está Tomando Las Cosas De Cristo Y Él Te Las Muestra Y Te Las Presenta Como Cosas Agradables Para Tu Alma Entonces El Espíritu Santo Está Cumpliendo El Oficio Que Asumió En El Pacto Eterno Entonces Podemos Dar Alabanza Y Adoración Al Espíritu Santo Porque Nuestra Salvación También Está Asegurada Por Ese Bendito Oficio Que Él Hoy Día Cumple En Medio Nuestro Demos Gracias A Dios Bendito Padre Gracias Porque Aunque En Este Tema Nos Estamos Involucrando En Las Cosas Eternas En Cosas Que Trascienden Nuestra Mente En Cosas Que Trascienden Nuestra Comprensión Gracias Dios Porque Tú Nos Concedes Por Medio De La Palabra Tener Un Vislumbre Tal Vez Imperfecto Un Vislumbre De Este Pacto Eterno De Redención De Este Pacto Eterno Bendito Dios En El Cual Tú Sin Necesidad Alguna Cuando Aún Ni Siquiera Existíamos Nos Tuviste En Cuenta Como Criaturas Caídas Miserables Dignas Del Infierno Para Diseñar Un Plan Perfecto Y Seguro Para Nuestra Salvación Gracias Padre Porque Aunque No Podemos Subir A Los Cielos Para Ver Si Nuestro Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Si Si Podemos Bajar A Nuestra Alma Para Ver Si El Espíritu Santo Está Cumpliendo Su Oficio En Nosotros Y Gracias Dios Porque Cuando Miramos Nuestra Alma Y Vemos Que Ha Sido Regenerada Que Ha Sido Cambiada Que Ama A Cristo Que Ama La Palabra Tuya Que Se Arrepiente Y Se Duele Por Sus Pecados Entendemos Entonces Que La Redención Fue Por Nuestro Bien Y Que La Elección Fue Para Nuestro Bien Y Que Formamos Parte De Ese Pueblo Tu Iglesia Espíritu De Dios Concédenos Cada Cada Día Estar En Comunión Contigo Reconociendo Y Comprendiendo Que Tú Nos Santificas Y Nos Estás Capacitando En Esta Tierra Para Un Día Habitar En La Misma Presencia De Bendícenos Oh Señor En Cristo Jesús Amén Pastor Si El Texto Dice En El Pacto Eterno De Redención